Luchar para que los presupuestos de todas las administraciones públicas sean más sociales y que se garantice el acceso a ayudas a todas las personas que lo necesiten será uno de los objetivos que el PSOE se ha marcado para el arranque de este curso político. Además, pretenden que haya una reforma fiscal más justa y que en materia de agricultura se garantice una compensación real por el veto ruso que sufren nuestros productos y que se ponga en marcha un plan especial por la sequía de la provincia. En materia de infraestructuras han pedido que se ejecuten los 200 millones de euros presupuestados para el AVE en los últimos años, más la partida del año 2015. Que si en 2013 y en 2014 se han dejado de ejecutar 200 millones de euros, en 2015 tiene que ejecutarse esos 200 millones de euros más la partida que se iba a poner. Es decir, que como mínimo entendemos que debe de ejecutarse, debe de licitarse obra en el AVE por valor de más de 300 millones de euros. Además, los socialistas han criticado que el PP no haya licitado ni un solo tramo del AVE en la provincia desde que llegaron al gobierno.